Hola, yo soy Mirna Pérez y estamos aquí con Avior Technologies para aprender acerca de cómo es que ellos innovan en nuestra industria con el HPP o el procesamiento a alta presión. Empecemos. ¿Qué es el procesamiento con alta presión? El procesamiento con alta presión, también conocido como HPP, utiliza agua presurizada a ultra alta presión para mantener alimentos y bebidas empacados libres de bacterias dañinas. Es una técnica completamente natural que conserva las vitaminas, el sabor y la textura de los alimentos. El HPP también extiende la vida de los alimentos, lo que reduce su desperdicio o la cantidad de alimento desechado. Avior Technologies fue la primer compañía en comercializar el HPP. ¿Cómo funciona? Un sistema de HPP envuelve a los alimentos y a las bebidas con 87,000 libras por pulgada cuadrada o 6,000 bares o 600 megapascales de presión con agua fría. Esta cantidad de presión es equivalente a apilar 15 elefantes de 5 toneladas cada uno más un pequeño elefantito sobre una botella de plástico. Bajo esta presión, las bacterias nocivas como la listeria, la E. coli y la salmonella son aplastadas y no sobreviven. La gran mayoría de las personas se enfermarán con algún alimento en algún momento de su vida. Avior cree que la mejor forma de mantener a la gente saludable es asegurando que los alimentos que son consumidos no estén contaminados con bacterias, toxinas ni productos químicos. ¿Cómo se diferencia de la pasteurización? En realidad el sistema HPP es un tipo de pasteurización, pero sin calor. La pasteurización con calor puede dañar las vitaminas, los antioxidantes, el sabor y el color. El HPP protege las cosas buenas y destruye las malas. ¿Cuáles son algunos alimentos y bebidas que son tratados con HPP? La salsa, el guacamole, el hummus, los jugos, las carnes, los dips, los aderezos para ensaladas, las salsas, los alimentos para bebés, los alimentos para mascotas, el agua de coco, el queso, los smoothies, las frutas, las sopas, los mariscos y las ensaladas húmedas. ¿Cómo sabré si un producto ha sido tratado con HPP? Los productos tratados con HPP no siempre se identifican con una etiqueta. Están en la sección de productos refrigerados de las tiendas de abarrotes de conveniencia y tiendas club en la zona de productos saludables. Los jugos y smoothies con HPP pueden decir cold pressed. Los embutidos y otros alimentos tendrán en sus etiquetas natural o sin conservadores. Los alimentos procesados con alta presión tendrán una etiqueta sin conservadores y o productos químicos añadidos, es decir, una etiqueta limpia. ¿Por cuánto tiempo se extiende la vida útil? Una salsa fresca normalmente dura una a dos semanas. La salsa que ha sido tratada con HPP durará cuatro meses y sabe tan fresca como si fuera recién hecha. Los embutidos cocidos y algunos jugos también durarán cuatro meses o más. ¿No son malos los alimentos procesados? Los alimentos procesados no siempre son poco saludables. Sin embargo, cualquier cosa que haya sido procesada puede contener sal, azúcar y grasa para prolongar su vida útil. El HPP es un proceso natural de conservación de alimentos que ofrece a los clientes comida fresca, nutritiva, natural y sabrosa que segura para comer. El HPP permite a los productores de los alimentos y bebidas eliminar los productos químicos y los conservadores normalmente utilizados para proteger los alimentos y así poder ofrecer etiquetas limpias. Y puesto que los alimentos son tratados después de estar empacados, no se pueden volver a contaminar. ¿Cómo empiezo a usar la tecnología HPP? Avior puede ayudarle. Avior tiene un laboratorio de HPP de ciencias y alimentos para ayudarle con sus productos, recetas y empaquetados. Visite nuestro sitio en internet para obtener más información. www.avior-hpp-foods.com. Avior Technologies, primera en el procesamiento a alta presión.